¡Suscríbete al canal! Y si hay necesidad de tomar nuevas medidas para los próximos días. Esta semana será noticia el aumento gradual de las camas de unidades de cuidados intensivos en toda la red hospitalaria del departamento. Con la llegada de Misión Colombia a Antioquia, se espera llegar aproximadamente a 1.295 camas UCI para poder contener la nueva ola de contagios que se presenta. Esta semana será noticia el plan de expansión de vacunación en el departamento de Antioquia. La gobernación ya tiene definidos por lo menos tres puntos en el Valle de Aburrá, donde se instalarán centros de vacunación vehicular. Esto permitirá tener acceso a las vacunas más rápidamente y acelerar este proceso de inmunización. Esta semana será noticia las diferentes solicitudes de permisos al gobierno nacional para adquirir vacunas por cuenta propia. Peticiones que han hecho los empresarios, algunos sectores y algunos alcaldes locales. Será noticia pues este lunes 5 de abril será socializado en Bogotá el borrador de decreto en el que se definirá la manera en que se otorguen estos permisos en caso de darse. Desde este lunes empezaron a regir las medidas tomadas por el metro de Medellín para evitar las posibles aglomeraciones tras el toque de queda que inicia también este lunes a las 6 de la tarde. ¡Gracias!